¿Qué es lo que Lobo realmente ama? Las Stars of Fire tienen la habilidad de sellar a quien sea en sus construcciones rocosas y dejarlos ahí por un tiempo indeterminado en un trance mental, sumergidos en una ilusión e encontrándose con lo que verdaderamente aman. Carol Ferris intentaría esto con Lobo, sin embargo, el Sarnieno se liberaría rápidamente del cristal. Lobo le revela que el cristal no le mostró lo que él realmente amaba y por ende no queda petrificado. Acto siguiente, Lobo le susurra a Carol Ferris lo que él verdaderamente ama. Las Stars of Fire se ofende y le propina tremenda bofetada al escucharlo, siendo muy probablemente algo sumamente obsceno. Y honestamente, me da miedo pensar que lo que yo creía que Lobo amaba no sea lo que él realmente ama. Yo soy Sassoon y esto es Sassoon Comics.